Música No, yo creo que, bueno, gracias por la confianza a los directivos, yo creo que el Zulio es un gran equipo de Venezuela, creo que han venido haciendo las cosas muy bien y bueno, yo vengo a aportar lo mío, a entregarme domingo a domingo, a aportar lo que sea, y bueno, estoy súper contento de estar aquí. Yo pienso que por ahí en el primer tiempo mantuvimos la pelota, en los primeros 15 minutos no la tuvimos casi, pero yo creo que a transcurrir el partido por ahí la pudimos agarrar, lastimosamente cayó el primer gol y por ahí nos desordenamos y por el segundo tiempo ya nos desordenamos un poco mentalmente, pero bueno, pasaremos la página, la semana que ahí nos vamos a hacer fuerte. Sí, como te digo, Zulio viene haciendo las cosas muy bien, incluso desde Sudamericana llegaron a octavos, a octavos, y creo que la motivación de venir aquí es que hay un grupo bastante, son bastante jóvenes que vienen haciendo las cosas bien y bueno, yo vengo a aportar mi galenco de arena. Como tú lo dices, es un plantel completamente nuevo, por ahí conocí a Leo también que mantuvimos en la selección y bueno, con Zaba también, pero creo que, como te digo, estoy contento de poder llegar aquí, de poder aportar lo que yo sé dentro del campo y bueno, sacarle el mayor provecho aquí en Zulia. Sí, claro, ansioso por jugar, por ponerme la camiseta del Zulia y poder, como te digo, aportar mi granito y aportar domingo a domingo.